Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl, esto es Loving Traffic y hoy les voy a hablar de uno de los mejores hatches que existen actualmente en el mercado y les voy a decir por qué es tan cool. Con ustedes, el Mazda 3 Hatchback. Considero que uno de los mejores aspectos del Mazda 3 Hatchback es sin duda el diseño exterior. El lenguaje de la marca se llama Kodo y la neta es que creo que no hay algo más chido en el mercado en cuanto a diseño se refiere y sí es de los más propositivos que hay. Personalmente me considero muy fan de la marca y a veces me cuesta trabajo ser neutral, pero la verdad es que Mazda sí se voló la barra muy cañón en su cambio de generación. La neta es que por donde lo veas se ve muy cool. De frente, de costado o la parte de atrás. Dicen por ahí que la envoltura no siempre es lo más importante, sino lo que está adentro. Vamos a darle la vuelta y te platico un poquito más. El diseño, si vieron la parte exterior, está muy cool. La misma fórmula se repite adentro. Creo que es totalmente proporcional lo bien que se ve afuera de lo bien que se ve adentro. Este es un diseño muy limpio, muy bien definido, muy bien aterrizado. Eso me quiere transmitir Mazda. Tiene sus detalles, como todo coche. Ninguno hay coche perfecto. Hay algunos detalles en lo personal y creo que no solamente a mí, sino es que el material, el acabado piano es un dolor de cabeza para muchos porque son esos materiales que, aunque lo veas, se maltrata. Y hay que tener sumo cuidado con ese material porque inclusive hasta cuando lo limpia se llega a maltratar. El log central es digital, tiene un toquecito, ese toquecito tecnólico que le da muy bueno. Una pantalla no es táctil, está muy alejada. Precisamente el diseño la pone muy alejada de las manos. No es táctil, todo se controla a través de un pequeño, una perilla central aquí con la cual es bastante fácil, una vez que te acostumbras, es bastante fácil controlar todas las funciones que tiene el centro de entretenimiento. El cual, por cierto, tiene Apple CarPlay, que manita arriba con el Apple CarPlay porque a mí me gusta mucho. Lo conectas y vámonos. El volante, algunos detalles aquí con tipo, es plástico pero se me asemejan a aluminio, se ven muy, muy elegantes. Es precisamente eso. Mazda tiene como ese toque que es una conversión deportiva, elegancia. Creo que Mazda te ofrece uno o dos escaloncitos más arriba de lo que estás pagando. ¿Cómo se maneja el Mazda 3 Hatchback? ¿Se maneja bien? La verdad es que sí se maneja bastante bien. Mazda tiene una filosofía que se llama Jim Baitai, que es algo así como la conexión entre el caballo y el jinete, algo así, para no echarles mucho choro. El punto es que la transmiten al coche de una manera en la cual sobresale la posición de manejo que tienes. Tiene una posición de manejo, la verdad es que muy buena, si no me equivoco, es de las mejores que al menos yo he experimentado. Y depende mucho de cómo te acomodes, cómo acomodes tu asiento y tus espejos y demás, pero es muy buena. El asiento tiene muy buena ergonomía, muy buena sujeción. La dirección es bastante precisa, comunica muy bien, transmite muy bien. Al contrario, otras direcciones que se sienten muy asistidas y la verdad es que lees así, pero ni siquiera sabes, ni siquiera sientes que está dando vuelta. Entonces, en este caso, no. Mazda lo hace muy bien. El motor se desempeña bien, es un 2.5 litros, son 186 caballos, 4 cilindros. La verdad es que es un motor bastante bueno, ya lo habíamos probado con anterioridad en otros vehículos. Ya viene el turbo, la verdad es que promete. Entonces, pero en este caso no, en este caso es un naturalmente aspirado de 4 cilindros, con buena potencia. No es el más rápido, no es el más potente, no pertenecerlo en ningún momento. Simplemente es un motor confiable, es un motor de buen desempeño. Es un motor que se comporta y responde muy bien. Bueno, pues esta fue nuestra opinión acerca del Mazda 3 Hatchback. Yo soy Raúl, síganos en Loving Traffic en Facebook, Instagram y YouTube. También escúchenos en Supersónico a través de Facebook Live todos los martes 8 de la noche. También estamos en Spotify y todos lugares. Entonces, chéquenos, síganos y díganos qué piensan del Mazda 3, qué piensan del coche en general y nos vemos en el tráfico.